Cuba Información Estamos en el barrio Punta Brava, en el municipio habanero de La Lisa y vamos a tener un diálogo con dos personas entrañables, con dos amigos, de los amigos y las amigas de Cuba en el mundo. Vamos a hablar con Jerónimo y Blanca, con Jerónimo Oliva, con Blanca Aragón sobre el papel de la solidaridad con Cuba, sobre su relación con la gente solidaria con Cuba en estos años y también sobre qué es lo que está ocurriendo en Cuba después del anuncio de los diálogos, de la reanudación de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Bueno, pues estamos realmente gustosos y un honor que nos recibáis, compañeros. Blanca, ¿qué papel tiene o piensas que ha tenido la solidaridad con Cuba, con la revolución cubana en este tiempo? ¿Qué papel ha tenido en este desarrollo de los acontecimientos y con esta victoria de Cuba tras 55 años frente al bloqueo de Estados Unidos? Sí, bueno, primero muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de humildemente, como ciudadanas de este país, poder expresar la gran satisfacción que sentimos todos por el papel tan grande que ha jugado la solidaridad con Cuba en el esclarecimiento de las peticiones justas de nuestro país a lo largo de 56 años, que tantas mentiras sobre nuestro país se han dicho y que bueno que esos amigos de Cuba en el mundo se han ocupado de esclarecer y de desmentir. Pienso que todavía le queda mucho al movimiento de solidaridad con Cuba en el mundo para seguir defendiéndonos porque si bien estos anuncios nos regocijan a todos, sabemos que están todavía viciados de una cantidad de cuestiones que no se han borrado y que en tanto esas patrañas que se tienen hacia nuestro país no se eliminen, no se podrá hacer realidad lo que todos deseamos, que existan relaciones verdaderamente francas, sinceras, limpias entre los dos países. Creemos que esto no es fácil, creemos que esto no es fácil, pensamos que la verdad de Cuba se va a imponer a lo largo del tiempo. Realmente para nosotros fue una gran sorpresa este anuncio, pues no pensábamos que a la altura de estos años ya íbamos a recibir por lo menos una intención como la que hay que creemos que todavía necesita mucho, necesita mucho para materializarse como realmente deben ser las relaciones entre dos países. Creo que es muy importante el movimiento de solidaridad y esos amigos de Cuba tendrán que seguir trabajando, tendrán que seguir ayudándonos y algo que nunca podremos olvidar y que siempre estaremos agradecidos por cuánto ha significado a lo largo de estos años ese trabajo noble, sincero, desprendido de todas estas personas en el mundo con sus propios recursos, en la mayoría de los casos llevando adelante estas campañas de información sobre nuestro país. Bueno, hay que decir que Blanca Aragón ha trabajado durante 30 años en el ICAP, pero en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ha tenido relación con numerosos movimientos de solidaridad nacional en diferentes países, incluso los antiguos países socialistas. Hablamos también con Jerónimo Oliva, que entre muchísimas otras tareas de su militancia revolucionaria participó en la Brigada José Martí de Solidaridad, atendiendo precisamente a delegaciones de muchos países. Gracias, Jerónimo, también honrados de escucharte sobre cómo has visto el papel de la solidaridad de los amigos de Cuba en este tiempo. Buenas tardes, ante todo, y muchas gracias a ustedes. Creo que una de las cosas principales, o una cuestión fundamental que ha hecho que se reconozca por el presidente Obama la derrota de la política que se ha mantenido durante todos estos años hacia Cuba, como es el bloqueo, como han sido las agresiones, como ha sido el apañamiento, acciones terroristas contra nuestro país. Ha sido precisamente el trabajo de todas las organizaciones de solidaridad con Cuba. Es indiscutible que se han movilizado cientos de miles de personas a favor de nuestro país, a favor de nuestra causa revolucionaria. Yo creo que lo que se pide no es nada extraordinario. Lo que se pide es vivir en paz. Lo que se pide es el derecho que tienen los cubanos a su forma de pensar. Y creo que esto es algo de lo que muchas personas en el mundo se han movilizado para apoyarnos en estos derechos que no son nada extraordinarios, son derechos elementales que tienen todos los países del mundo. Nosotros, que convivimos con muchos compañeros de diferentes partes del mundo, tenemos la gran satisfacción de haber recibido ese apoyo. Creo, además, que hay que reconocer que ha sido una actitud valiente del presidente actual de Estados Unidos de reconocer el fracaso de una política agresiva contra nuestro país. que creo que, en definitiva, si se lee el discurso que él pronunció, se puede dar cualquiera cuenta de que no es un cambio en los fines. Dentro de su propio lenguaje está el de continuar tratando de derrocar a la Revolución Cubana. Con esto no pueden estar conformes ni los movimientos de solidaridad con Cuba ni pueden estar conformes el pueblo cubano. En el discurso que hizo el presidente de Cuba en la CELAC, en la última cumbre que hubo este mes que pasó, se define muy claramente lo que Cuba pide, lo que Cuba exige por parte o al gobierno de Estados Unidos, que haya un respeto. La soberanía de Cuba no está cuestionada, no está puesta en tela de juicio y los principios que tenemos en cuanto a nuestro derecho como país tampoco están en cuestionamiento en esto de la reestablecimiento de relaciones diplomáticas. Hay muchas cosas que quedan pendientes, porque cómo va a haber unas relaciones francas, sinceras, cuando se mantiene todavía un bloqueo, cuando todavía se mantiene la ley de ajuste cubano, cuando todavía se mantiene la injerencia en los asuntos internos de nuestro país. No puede haber unas relaciones transparentes, no puede haber si se mantienen toda esta serie de cuestiones. junto con la alegría que recibimos el día 17 de diciembre del año pasado, al conocer que se habían puesto en libertad a nuestros cinco héroes, queda todavía la duda de cómo serán esas relaciones diplomáticas cuando se habla de la posibilidad de derrocar a la Revolución cubana. Nosotros tenemos un gobierno que lo elegimos nosotros. Nosotros no le planteamos a Estados Unidos cómo tienen que hacer ellos sus elecciones. Nosotros no nos metemos en los problemas de otros lugares. La misma política agresiva económica contra Cuba se pretende en estos momentos hacerla, o se está haciendo, contra Venezuela y contra algunos países más de América Latina que han reclamado. está el ejemplo de Argentina como un juez norteamericano va a pedir a un gobierno que es independiente, a un país que es soberano, que liquide deudas contra... que son increíblemente tiburonescas. Del tiburón a quererse comer a ese país está los resultados de Ecuador en su lucha por la indemnización en los daños ocasionados por empresas norteamericanas, monopolios norteamericanos que han causado daños de miles de millones de pesos. No sólo a Ecuador como país, sino al medio ambiente a toda la humanidad y que esto no se resuelva. ¿Qué política se supone que van a tener con respecto a Cuba? Creo que la misma. Creo que la misma. Quizás mejoren algo desde el punto de vista de las discusiones. Eso es lo que planteamos nosotros. pero hay una serie de cosas que es necesario obligatoriamente resolver. Tenemos la base naval de Guantánamo en contra de la voluntad de todos los cubanos que están de acuerdo con el gobierno revolucionario y que mantienen otras posiciones políticas. Pero creo que no hay un cubano que esté de acuerdo con que siga la base naval en Guantánamo y mucho menos que se haya convertido eso en una prisión donde hay presos ilegales y donde se aplican sistemas de tortura que no es que lo digan los cubanos, es que lo dicen los propios norteamericanos. Blanca, en los años en los que has estado en contacto con el movimiento de solidaridad y con tantas personas solidarias en todos esos años ¿cómo has visto el cambio o bueno o algunas facetas de ese cambio en los rostros de la solidaridad? Porque tú trabajaste con los países socialistas luego ya en los años 90 periodo especial con otros con delegaciones de otros países ¿cómo viste esa evolución ese cambio de rostro? Bueno, realmente el trabajo de la solidaridad desde cualquier ámbito que se mire es una actividad muy noble muy noble claro hay una gran diferencia no es lo mismo la solidaridad el trabajo de solidaridad oficial que es el que en ese caso me tocó a mí desarrollar en aquellos años que era también muy bonito muy bonito porque iba al conocimiento entre los pueblos con que se desarrollaba el trabajo al conocimiento de la historia de la cultura de en fin de todas esas facetas y el desarrollo bueno de líneas políticas ya con posterioridad pues me tocó atender áreas que donde el trabajo ya no era oficial el trabajo de el trabajo de solidaridad que se desarrollaba en esos pueblos era un trabajo de solidaridad de los pueblos hechos por los individuos que ponían a disposición sus medios los que tenían más o los que tenían menos y era una solidaridad muy muy noble muy sincera muy sincera que creo que deja huellas muy grandes porque uno se da cuenta cuántos sacrificios hacen esas personas para llevar adelante esas esas metas que se plantean de solidaridad con determinados pueblos en este caso con Cuba que realmente realizaban actividades que estaban muy por encima en ocasiones de las posibilidades económicas porque desde el punto de vista político ellos estaban muy claros en lo que estaban haciendo pero se metían a veces hasta en deudas por llevar a cabo la solidaridad con nosotros y y siempre he sentido un altísimo respeto por todas esas personas que han con las que me ha tocado conocer a lo largo de los años en esta solidaridad con Cuba he evaluado mucho los sentimientos de esas personas las preocupaciones de esas personas cuánto han sufrido cuando nuestro pueblo se ha visto enfrentado a situaciones difíciles cuánto han dispuesto para ayudarnos desde diferentes ámbitos y creo que eso es algo del que aún hoy pues se tiene que seguir los compañeros que les toque desarrollar que les toca desarrollar esta actividad la tienen que evaluar así muy respetuosa mucho respeto hacia esas personas porque realmente tienen un valor extraordinario y y no se puede perder de vista que en muchos lugares de eso la gente se exponía se exponía se exponía al mostrar su solidaridad con Cuba y pienso que hay lugares donde todavía se exponen se exponen y son cuestionados y son por qué no decirlo hasta perseguidos hasta perseguidos en muchas ocasiones por haber mostrado su solidaridad con Cuba o sea que realmente son es una actividad tan magnífica tan magnífica esta que necesita mucha entrega mucha entrega de las personas que llevan a cabo este trabajo y creo que en lo adelante tendrá que seguir siendo así tendrá que seguir siendo así Jerónimo tu experiencia también de vinculación con el movimiento de solidaridad a través de las de bueno de la recepción y del contacto con la gente solidaria de la brigada José Martí por ejemplo me imagino que te ha llenado de muchas anécdotas relaciones personales mucho cariño conversando con diferentes compañeros y con y con la misma blanca cuando yo terminé de trabajar con la primera con la primera brigada no fue precisamente con la José Martí después trabajé con la José Martí fue con una brigada mexicana y cuando terminé yo le decía a a Blanca y le he dicho a muchos compañeros el trabajo en en las brigadas es como si uno estuviera haciendo un doctorado lo que quizás en la universidad se aprende durante la carrera cinco años cuatro años tú vienes a a tener un conocimiento muy superior en el vínculo con las diferentes personas que vienen en esa brigada en la José Martí por ejemplo tuvimos la posibilidad de trabajar en varias ocasiones con españoles pero ahí venían franceses italianos de diferentes países de de Europa y cada persona traía la realidad de su propio país la experiencia de su propio país y de cómo se manifestaba el el desarrollo social en en cada en cada lugar esto indiscutiblemente queda un caudal de conocimiento a la vez que son personas por las que sientes un gran respeto independientemente de las edades de de las personas porque en en estos grupos venían muchachos sumamente jóvenes y venían personas ya de de más edad que reflejan dos formas diferentes de ver las situaciones de de cada país pero casi siempre con un un mismo tema final esta estas personas te te dan un un nivel de pudiéramos decir de desenvolvimiento y de conocimiento de las relaciones que existen en esos países que indiscutiblemente no se puede adquirir ni en la literatura ni ni en el cine ni ni en los medios de televisión increíblemente están tan manipulados que ya no reflejan ni la verdadera vida de los países quizás en algunas ocasiones con una noticia sensacionalista o algo así pero te dan un nivel de respeto hacia los demás que te hace muy firme en pedir el respeto hacia nosotros también y cuando se habla de de las brigadas y fundamentalmente venían a hacer trabajo voluntario personas que tienen diferentes oficios diferentes profesiones ir a trabajar a la construcción a la agricultura era sumamente duro sumamente duro y había que verlo con el aspecto con el cariño que realizaban ese trabajo y el amor con que se profesaban hacia los cubanos eso indiscutiblemente que fue una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en mi vida de ahí han salido grandes amistades grandes amistades personas que que queremos entrañablemente blanca yo recuerdo que blanca aragón es la yo creo que la primera persona que me habló de lo que estaba ocurriendo en venezuela allá por el año 1997 es decir anteriormente a la llegada de chávez a la presidencia de ese país y ya blanca trabajaba con la solidaridad entre cuba y venezuela desde bueno desde la propia esencia bolivariana y me acuerdo que nos decías en venezuela están haciendo un gran movimiento político revolucionario si realmente era así era así y creo que en esos momentos bueno no 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 teníamos la posibilidad de tener vínculos con específicamente con esto que estaba gestándose posteriormente pero sí a través de los compañeros que en ese momento llevaban la solidaridad con cuba nos dábamos cuenta de cómo existían unos sentimientos extraordinarios de lucha de lucha se gestaba un sentimiento a partir del trabajo propio que hacían con cuba a partir del propio trabajo que hacían con cuba en ese momento el movimiento estaba constituido por personas de todos los estratos sociales desde profesores universitarios con ideas progresistas profesionales de diferentes especialidades obreros taxistas que se yo de toda la gama social conformaban el movimiento de solidaridad con cuba allí en venezuela bueno con cuba la solidaridad tiene sus raíces desde la propia sierra maestra que fue cuando existía un bolívar para la sierra y con qué orgullo hablaban esas personas ya más mayores de cuánto colaboraron ellos para la lucha insurreccional y y realmente para nosotros fue una gran alegría poder presenciar la transformación que tuvo lugar en ese país a partir del surgimiento de Chávez y y y ya con mucha más fuerza y con mucha más razón aquella gente vio como coronado sus sus esperanzas de ver un día en su país algo que que realmente respondiera a los intereses políticos que ellos tenían y que respondiera a las necesidades que tenía ese país porque realmente era doloroso ver un país tan rico y con tanta pobreza porque era verdaderamente se le engurruñaba a uno el corazón de ver las cosas que se veían en ese país y ver que teniendo tanto dinero tantas potencialidades y sin embargo al pueblo ese no llegaba nada todo estaba concentrado como siempre en manos de unos pocos y y para nosotros fue muy muy bonito presenciar esa transformación y ver cómo posteriormente ese movimiento por supuesto Cuba era un paradigma allí y cómo se amplió muchísimo más muchísimo más ese movimiento de solidaridad con Cuba y el trabajo tan bonito que se ha hecho a lo largo de estos años que bueno ya son unas relaciones admirables entre nuestros países con una identificación extraordinaria y creo que así tendrá que ser en el futuro entre otros lugares también que se coronen con el éxito estas ideales políticos y se logre la la verdadera igualdad entre las personas que realmente es lo que está haciendo ese gobierno que tanto daño le quieren hacer pero es como tratar de tapar el sol con un dedo querer olvidarse de lo que había ahí antes de la llegada de Chávez al poder y ese pueblo no puede olvidar qué cosas eran y qué son hoy y cuánto pueden aspirar a hacer mañana porque tienen todo el poder en sus manos Jerónimo ¿cómo ves las relaciones un poco entre las generaciones digamos las generaciones que vivieron y han hecho la revolución cubana los más veteranos y las nuevas generaciones ¿cómo lo ves con con optimismo con cierta preocupación? Bueno hace un rato conversábamos más más sueltamente de esto yo te puedo decir que yo tengo el criterio de que una persona es vieja cuando empieza a criticar a los jóvenes y una persona es madura cuando empieza a ayudar a los jóvenes para mí la nueva generación me lo ha demostrado durante toda la vida de que los jóvenes son los que llevan el empuje de de todo de todo además Cuba tiene una característica es una población que se está poniendo vieja mientras más preparados estén los jóvenes eso creo que había un amigo nuestro por ahí que decía que que Cuba era una población que se está poniendo vieja realmente los resultados del censo que se hizo de población hace dos años dos años dar un registro de una población con tendencia a envejecer y creo que es muy importante que la juventud se prepare se auto prepare porque creo que no se le puede tampoco enseñar mucho sino que tiene que auto prepararse para la vida porque son nuevos tiempos de lo que está sucediendo hoy a lo que sucedía en los años 70 80 hay una diferencia sumamente grande cada cual tiene que pensar analizar ahora se está preparando el congreso de de la juventud en Cuba creo que es importante hemos visto algunas de las reuniones de preparación que se están efectuando en la prensa en la televisión y los temas que se están discutiendo son tomas de una profundidad política grande y además adecuado a los años del siglo 21 en Cuba se han previsto después del sexto congreso del partido grandes cambios en el modelo económico del país ¿quién lo va a realizar? lo van a realizar los jóvenes a los que le toca realizar esto es precisamente a la juventud no puede haber un divorcio entre generaciones es honesto un divorcio entre generaciones además la juventud cubana tiene una característica muy importante la juventud cubana es una juventud que está preparada ideológicamente y está preparada políticamente es una juventud que en su gran mayoría está a favor del socialismo a favor de la revolución y es una juventud preparada culturalmente si nosotros vemos que en países desarrollados la tendencia cada vez a la droga es sumamente grande en Cuba no es así en Cuba los problemas son otros en Cuba los problemas son otros creo que somos uno de los países que menos índice tiene de consumo de droga en el mundo porque si va desgraciadamente a América Latina los índices de consumo de droga son gigantescos Europa igual Estados Unidos la mata de la drogadicción entonces tenemos esa ventaja esa ventaja que no lo ha dado el capitalismo no lo ha dado el neoliberalismo esa ventaja de tener una juventud fuera de este flagelo que es denigra a las personas lo ha dado el socialismo lo ha dado la revolución creo que es una una gran ventaja que tenemos de tener una juventud que esté dedicada al estudio al deporte al trabajo más o por encima de otros países que desgraciadamente han tenido una gran influencia en su juventud y con la cual es mucho más difícil actuar en identificaciones entre generaciones porque creo que el lenguaje es mucho más claro el lenguaje es mucho más claro no es la lucha por deponer a la generación anterior sino es una sustitución natural de que cada cual debe ocupar el lugar que le corresponde en los momentos determinados en el caso mío no tuve en ningún momento dudas en pasar a la jubilación porque había personas mucho mejor preparadas que yo con más fuerza con más vitalidad que podían ejercer mejor el trabajo que que yo pero además porque tenía también la confianza en que voy a tener una vejez como la la que tenemos en que todos se ocupan de nosotros incluyendo a los jóvenes nos respetan y nos quieren realmente encantados con que nos hayáis recibido en vuestra casa Jerónimo Blanca y y bueno estamos aquí en el barrio Punta Brava en el municipio de La Liza muchísimas gracias por vuestro por vuestras opiniones por vuestras referencias históricas y también por esas palabras de optimismo en relación a este relevo generacional que vendrá en Cuba de la Liza de la Liza ¡Gracias!